Su madre la obligó a estar en silla de ruedas y fingir cáncer por unos largos 24 años. Dee vivía con su hija llamada Gipsy. Eran muy conocidas en su localidad dado que todos los que vivían ahí sabían de la condición de su hija. Leucemia, distrofia muscular, asma, problemas visuales y ciertos trastornos físicos y mentales. Eran solo algunas de las dolencias que padecía la joven. Debía ser alimentada por una sonda. Gipsy era una adolescente muy delgada, con un aspecto muy infantil, voz de niña pequeña, se veía muy frágil. Tenía la cabeza rapada y los brazos llenos de marca debido a las vías por donde le administraban un montón de medicamentos. Cuando tenía 7 años, su madre le impuso una silla de ruedas. Pasaba la mayor parte del tiempo en hospitales, las personas sentían mucha compasión por ella. Todos veían a esta mujer como una modelo, luchadora, sacrificada y una persona muy amable. En 2005, el huracán Katrina destruyó su hogar. Varias personas y fundaciones se unieron para ayudarla. Le consiguieron una nueva casa. La historia de su operación de madre y su hija enferma se dio a conocer en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Comenzaron a invitarlas a programas y galas benéficas, conmoviendo a todo el país y logrando conseguir donaciones. Creó una imagen que era venerada por todo el país, pero detrás de todo esto se escondía un gran secreto que quedaría al descubierto luego de un terrible crimen. Gypsy quería escapar de todo esto. Nunca había podido tener una vida normal como cualquier otra persona. Y la única salida que encontró era la muerte de su madre. El 14 de junio del 2015, unas extrañas publicaciones en el muro de Dee llamaron la atención. Cansada de la vida que llevaba, decidió planear la muerte de su madre junto con un novio que tenía. Lo conoció por medio de un portal de citas. Nick estaba obsesionado con Gypsy, pero Dee no los dejaba verse, así que él decidió ayudarla con este macabro plan. Nick habría entrado a la casa mientras Dee dormía, con la ayuda de Gypsy, obviamente, y como objeto filoso habría acabado con la vida de ella. Este caso causó una gran impresión en todo Estados Unidos, dado de que nada de lo que ellos hacían creer era cierto. Gypsy era un rehén de su madre, quien padecía de un severo síndrome que le hacía mentir sobre la salud de su hija para conseguir atención y beneficios. Pasó la mayor parte de su vida en una silla de ruedas, aún sabiendo que podía caminar. Y terminó tomando la más desesperada de las decisiones. Gypsy fue condenada a 10 años de prisión, mientras que Nick fue condenado a cadena perpetua. Gypsy ya fue liberada.